Si eres de esos que les encanta el estilo oscuro en las aplicaciones, hoy te muestro cómo puedes activar el modo oscuro en tu Facebook Messenger, quédate, que ya comenzamos. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones y no te pierdas ningún vídeo, es totalmente gratis. Para activar este modo lo primero que deben hacer es, irse al enlace a la descripción para verificar si tienen la última versión de la aplicación de Messenger. Una vez que ya hayan verificado que ya tienen la última versión, se van a la aplicación de Messenger, y la abren. Actualmente esta función se encuentra oculta. Para activar el modo oscuro de Messenger abre un chat con cualquiera de tus contactos. Luego allí, se van a la parte del chat, seleccionan los emojis, y deberán buscar el emoji en forma de media luna de color amarillo. Este emoji es muy fácil de encontrar, así que no tendrás ninguna dificultad en buscarlo. Una vez que lo encuentres, lo seleccionas y le das enviar. Verás como de pronto aparece una lluvia de lunas en la pantalla, y un aviso que dice has encontrado el modo oscuro. Te dirigirá a los ajustes de la aplicación, y verás que hay una opción de modo oscuro con una pestaña, solo tendrás que deslizar la pestaña a la derecha para activar el modo oscuro y darle en aceptar, para ver toda la interfaz de Messenger en negro. Verás que desaparecerá el fondo de color en blanco, por uno en color negro, que es más amigable con la batería de tu móvil. Tal y como indica la ventana de aviso, puede que algunos apartados puedan seguir con el diseño en blanco. El truco de enviar la luna para activar el modo oscuro, está disponible tanto para Facebook Messenger de Android, como para el de iOS. Y no solo la inclusión del modo oscuro es lo que se destaca en el nuevo diseño del mensajero de la red social, pues la pantalla de chat también ha sufrido cambios. Los colores del chat personalizable continúan a la vista, pero la interfaz está más limpia. También pasó de tener muchas pestañas a solo tener tres. La primera es la de chats, la segunda es la de personas y las sugerencias donde podrás encontrar los bots y los juegos. Por último, ten en cuenta que, al cambiar al modo oscuro, no cambiará nada más que el color. Es decir, todos los elementos se mantendrán iguales. Además, así como lo puedes activar, lo podrás desactivar en cualquier momento. Y este fue el vídeo de hoy donde les explico cómo activar este genial modo oscuro. No olvides que en descripción encontrarán enlaces, recuerda dejar tu gran like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!